Libreta de la Fortuna Latino Ahorro y Visa Banco Latino te invitan a un sueño de fantasía. Walt Disney World on Ice. En vivo y por primera vez en Venezuela. El colosal espectáculo donde provoca ser niño otra vez. Banco Latino, el banco de hoy. Bocca a boca. Fresca blancura de Pepsoday. Sientes frescura con Pepsoday. Sientes más blancos con Pepsoday. Protección y frescura en tu boca. Pepsoday.